Música Acabamos de descubrir, abre el plano por favor para que vea que Nelly parece una de las grandes pero es porque está parada Bueno, una primicia, desde EBTV damos el tubazo para el mundo Mirla Castellanos aprovecha su presencia en este país y en esta ciudad para refundar la casa del artista de la tercera edad Aceptamos insumo, andadera, bastones, oxígeno, pañales y de ruedas y afines Claro, bombita de oxígeno, no de las otras bombitas ¿Cuáles son las otras bombitas? Las otras bombitas ¿Qué te pasa? Ay, pero que mala memoria Se le fue el bar Bueno, bueno, en serio, esta noche vamos a esperarlos a todas Natural, normal No importa, vente conmigo, vamos esta noche Esta noche a las nueve Canaima Nueve, nueve, nueve a las nueve Donde estaremos con un espectáculo espectacular, señoras y señores Porque de verdad vale la pena El que no va se lo pierde No, chica, es la ficha Ahí está la ficha, está la grande de Venezuela en concierto Me gustaría decirle que gracias, gracias a toda esa bella gente de Láser Ajá Que tuvo la bondad de traernos a esta y a esta Esta soy yo, Estelita Mira, por cierto No, no, no No solo hay que agradecer De traer de Venezuela a Miguel Castellanos Y de Santo Domingo a la señora Yo quiero aprovechar que son ustedes de verdad grandes Son emblemáticas de Venezuela Para a nombre de Venezuela y de los venezolanos Lo voy a decir en serio Dar las gracias a todos los países que están abriendo sus brazos A los venezolanos que estamos Muchas gracias Un espacio para vivir No dan su fuente de trabajo Abren sus colegios para nuestros hijos En la mayoría de los casos Pasan cosas como en todas partes Sí, hay de todo Porque si a su casa le llegan 50 personas en un solo tolete Usted se va a ver negra para conseguir para todo el mundo Si hay queso no hay palillo Bueno, pero fíjate Orlando Yo siempre he dicho una cosa Que hay muchas personas que lo han dicho Gente de fuera animadora en Panamá Hay un muchacho que ha hablado maravilla Y dice que Venezuela siempre ha sido un país Que ha recibido a todo el mundo O sea que los venezolanos nos merecemos en este momento Que nos den su apoyo, por favor Porque en Venezuela se está sufriendo demasiado Se está pasando mucha necesidad, mucha hambre Y la gente se está muriendo porque no hay medicina Entonces necesitamos ayuda Y los que salen fuera Muchos salen nada más que para ver cómo hacen Para enviarle a su familia para que puedan comer y puedan vivir Así que por favor apóyennos Es muy fuerte lo que está pasando en nuestro país Es decir que en su casa conspirábamos mucho Entonces un día me llama y me dice Mire, ¿qué te pasó que no viniste ayer? Le digo, no, pero yo le pido la grabación a la discípula Y también el 14 estaremos ¿Vuelve en el 14? El 14 El 14 en otro sitio ¿Ese 14? El 14 en el club de golf El club de golf Country Club de Miami Spring Enamórate en grande con las grandes Ay, qué bello Y eso quiere decir que se quedan para esa fecha Así que la semana que viene lo trae otra vez Yo la tengo que volver a traer Porque sea otra cosa Claro Ten cuidado eso El show se llama Haga el amor con las grandes Y después me está ofreciendo alguna tarifa a ustedes Claro, especial Estamos hablando en serio Lo que hacemos la otra semana Es que la siento distinto Y la gente cree que son otras grandes Claro Queridos amigos, gracias Chao, Dios los bendiga Hasta luego Chao Nos vemos esta noche Para la otra semana Nos vemos esta noche La próxima semana Gracias A ti te agradecemos en el alma Querido Nelson A todos Maestro, querido Gracias Aplausos para todos Gracias, gracias mi amor Gracias La única que salía en poco Es la mujer del señor Lluvia de bendiciones para todos Gracias a Noli y a Luis Alfredo Almorzando con Orlando Almorzando con Orlando